Hola amantes de la lectura, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo esos libros que conseguí en la Fera Internacional del Libro en Bogotá que se llevó a cabo del 17 de abril al 2 de mayo. Antes de mostrarles los libros que me traje de la Filbo, quiero contarles que en esta oportunidad solamente puedo estar dos días en la feria y el orden en el que los voy a ir mostrando no es el orden en el que los conseguí porque realmente no me acuerdo cómo es, pero vamos a empezar. El primer libro que les voy a mostrar tiene historia y es un autorregalo de cumpleaños que yo me hice, un autorregalo que realmente no estaba dentro de mis planes. Yo este año dije por temas económicos no me voy a comprar ningún libro, pero resulta que a mí me encanta mucho Mario Mendoza. Realmente solamente he leído dos libros de Mario que fue Satanás y Aquelarre. El año pasado estuve como 3-4 días en la feria y los días que estuve en la feria cargué el libro de Aquelarre para todos lados pensando en que iba a tener la oportunidad de que Mario Mendoza me lo firmara. Este año iba pasando por el stand donde están todos los libros de Mario Mendoza iba pasando con mi mami y yo le dije a mi mami Los Vagabundos de Dios es el libro más reciente de Mario Mendoza, está de lanzamiento y la señora que atiende ahí en el stand me dijo si te compras el libro y pasas dentro de una hora posiblemente te lo lleves firmado. Yo me lo compré y a la hora y media, larguita, yo dije bueno vamos a ver qué es lo que pasa y efectivamente Mario Mendoza me firmó el libro, súper contenta, no se imaginan la felicidad la que yo tenía en ese momento porque primero pues era la oportunidad de conocer a Mario Mendoza en persona así sea unos segunditos y segundo pues que me firmara un libro. Así que este fue, este es mi autorregalo de cumpleaños con la firma incluida que viene esto así, viene acá, viene por acá y viene también por acá este libro. El siguiente libro que conseguí es gracias a mis amigos de Océano Colombia y es La Nación de las Bestias, Luna de Hueso ya tenemos este libro aquí en el país, en las diferentes librerías del país los podemos conseguir así que para aquellos que han seguido La Nación de las Bestias de Mariana Paloa ya pueden continuar leyendo esta historia. Los siguientes libros que les voy a mostrar son gracias a mis amigos de Ediciones Urano Colombia y voy a empezar con un libro que es mi lectura actual y es El día que dejó de nevar en Alaska de Alice Kellen, esta es la edición especial que llegó hace como un mes, dos meses al país viene con esto, sino que yo se lo quité porque como lo llevo para todos lados no quiero que se me dañe esto pero viene con esto y viene así, entonces este libro también lo conseguí en la Feria Libro y es mi lectura actual. Continuamos por aquí con Mis Días en la librería Norizaki este libro le tengo muchas ganas desde hace rato el siguiente libro que les voy a mostrar es el... este libro tuvo lanzamiento dentro de la Feria Libro y es una de las novedades que tiene Ediciones Urano Colombia aquí en el país y es Ceremonias, reclama tu templo interior y sé tu propio gurú el siguiente libro que les voy a mostrar, este libro realmente me iban a dar otro pero ocurrió ahí un error y es que yo no revisé la bolsita en el que venía el libro la vine a revisar cuando llegué a mi casa y yo dije bueno ¿qué pasó con este libro? yo le comenté obviamente a mis amigos de Ediciones Urano y me dijeron no tranquila no te preocupes después te enviamos el libro que sí es y quédate con ese y el libro que por error me dieron fue Un viaje hacia el amor propio es este libro, suena interesante el título y creo que en este momento me serviría mucho leerlo el siguiente libro es Los 12 días de Dash y Lily es el segundo libro de no sé esta serie, esta trilogía no sé bien qué será pero es este continuamos también con Entre las sombras de la noche es otra novedad que tiene Ediciones Urano Colombia por este mes, este lo tuvieron también como novedad en la feria del libro junto con Fuimos los afortunados una novedad también de Ediciones Urano Colombia dentro de la film los siguientes libros que les voy a mostrar son gracias a mis amigos de Panamericana Editorial y con estos libros les traigo una sorpresa pero más adelante les voy a hablar de qué se trata el primer libro que encontramos por aquí es Un algoritmo irrepetible este libro realmente suena muy interesante además que pues tiene muchas actividades para que uno vaya desarrollando a medida que va leyendo el libro seguimos por acá con Una balada para el salado recordemos que Panamericana tiene unas ediciones hermosas en tapadura y además con sus nombres, con sus títulos en relieve Todos eran hijos míos me encanta esa portada con esos niños ahí el siguiente libro es El tren de las almas me gusta y me da como un poquito de terror su portada vamos a ver más adelante de qué trata continuamos también por aquí con La lluvia guarda secretos de Antonio Ortiz acordémonos que Antonio Ortiz escribe muchos libros sobre los problemas que enfrentan los jóvenes el tema del bullying, el tema de las enfermedades mentales el tema de la anorexia, la bulimia bueno, este autor se ha enfocado mucho en esos temas y pues en este libro especialmente en La lluvia guarda secretos sé que va a tocar temas como problemas alimenticios y una que otra enfermedad de salud mental vienen aquí libros infantiles encontramos aquí con Algo que es un libro sobre los miedos y de pronto como la importancia de que nosotros le comentemos esos miedos a nuestros padres pues especialmente los niños tenemos aquí también La tienda de sonrisas el autor que es Satoshi Kitamura estuvo en la feria del libro presentando su libro que fue pues un lanzamiento como les decía tenemos aquí Abuela se fue la nuna un libro súper bonito ese título se ve increíble y por último Rizos blancos quiere dormir ustedes se imaginan nos mandan siempre a que contemos ovejas para poder dormir pero ustedes se imaginan una oveja de esas que no pueda dormir bueno, tenemos a Rizos blancos quiere dormir bueno, estos fueron los libros que conseguí en la feria del libro de Bogotá este año cuéntenme si ustedes son de Colombia qué libros consiguieron aquí en la feria del libro si pudieron asistir y si no, pues que me cuentes qué título te llamó la atención qué libro te gustaría leer recuerden regalarme un like comentar, compartir, suscribirse a mi canal si no lo han hecho y recuerden que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro nos vemos en la próxima